¿Qué tal amigos? Aquí con su amigo Adquiera23 y el día de hoy les traigo un nuevo gameplay llamado Geometry Dash World. Bueno, ya pasó de moda, pero bueno, pues el día de hoy vamos a jugar algunos niveles fáciles, son fáciles, algunos son poquitos difíciles. Pero bueno, ya tenía hace un año que ya no he grabado Geometry Dash porque ya no me acostumbro, pues a veces me acostumbro a escargarlo, a veces no. Pero bueno, pues nada, pues vamos a jugar este nivel, así que bueno, ya lo completé, pero lo vamos a jugar. Yo creo que los niveles difíciles. Por ahí vamos a jugar un poquito. Easy peasy, más brudas. Easy peasy. Ok. Vamos con este. Vamos a completar. Ay. Ok. Ok, ok. Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos por acá. Easy peasy, bro. Voy a jugar el volumen para que no se escuche tanta la música. Easy peasy, bro. Easy peasy. Le bajé un poquito de volumen para que no se escuche mucho la música porque si no... Me mando a mandar el copyright. Pero bueno. Ah, comerciales. Siempre. O sea, siempre, 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 siempre me pasa eso. Siempre. Ah, mira, aquí está para un crucito. Ah. Bueno, no, no quiero. No quiero jugar en eso. Ok. Oh. Primer falla otra vez. No puede ser esto. Esto creo que va a ser muy difícil. Oh, mira, ok. Ya pasamos. Qué chido. Ok. Vamos por acá. Ok, ok, ok. Vamos aquí por acá. Ok, mira, ahí está la navecita. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, es súper fácil. Bueno, está un poquito difícil, pero... Pero está más fácil pasarlo. Así que, bueno. Está súper easy. Vamos a jugar otro juego que es esta. Vamos a jugar este. Gears. Creo que lo he jugado esto. Creo que lo he jugado, no sé. Pero en esa parte está bien difícil para... ¿Cómo te digo? Está muy difícil para... Déjame concentrarme. Ah, no manches. No, 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 no. No puede ser. Ah. No puede ser. No puede ser. Yo no vi... Yo nunca vi ese palo moviéndose. Y neta que... Neta que sí, 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 sí. Está muy... Joder, necesito más concentración. Bajo presión. Ok, 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 ok. Arriba, abajo. En el centro. Ah, 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 ah. Woo. Ok, ok, ya ganamos esa partida. Nah, no, no se crean. Ya llegamos a este nivel completo. Este, ¿cuántos saltos? Pues cero. ¿Cuántos fallos? Pues dos. ¿Y un minuto? Pues un minuto. 59 segundos. Así que, bueno. Vamos con front lines. A ver qué hice para ahí. Oh, primer fallo. Creo que... Creo que este nivel va a estar muy difícil. 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 Uh. Iba por acá abajo. Cuidado con los pinchos. Cuidado con los machetes giradores. Vamos por acá. Pum, 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 pum. Cuidado con este pincho. Oh, me gané un icono. Qué chido, qué chido. Qué chido. Ok, ok, ok. Sí, ya lo sé. Pasan los comerciales cuando... ¿What? Mira, prefiero... Mira, prefiero... Prefiero yo los que hablo en... ¿Qué? Pero bueno. Vamos con Toxic Factory. O sea, Toxic Factory. A ver. Toxic Factory. Ok, así que bueno. Y este nivel se llama Space Parents. O Pirates, como se pueden llamar. Porque yo no me he pensado. Sí, ya lo oí. Vamos por acá. Bueno, vamos con el OVNI. A ver qué pasa. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. ¡Ay, güey! No, no puede ser. Ok. Vamos por acá. Arriba, abajo, arriba. Derecho, 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 derecho. 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 Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba. No, pues... No, esto sí va a estar muy difícil. eso está muy difícil esto esto estaba muy difícil a ver, vamos a ir vamos a ir muy bien muy bien arriba, abajo arriba, abajo, arriba abajo, arriba, abajo dale no puede ser estaba muy difícil esto no, 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 casi llego casi llego al 94% a ver, a ver, a ver bueno, algunas son difíciles, eh algunas son difíciles, eh me ha costado pasar este nivel vamos por ahí ok ya lo pasamos ya lo pasamos, ok ya lo pasamos, ok no me den vergüenza vamos con otro nivel que es esta creo que este va a ser muy difícil no sé pero bueno no, esto está muy difícil esto está muy difícil así que en un momento concentración no puede ser no puede ser está muy difícil está muy difícil está muy difícil está muy difícil por favor no falles por favor no falles no, no falles por favor no falles por favor porque es la última oportunidad esta es la última oportunidad no falles no falles Por favor comercial desaparece 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 No quiero jugar Ahí está Vamos a hacerlo otra vez Y si no pues aquí llegamos del video Y lo pasaremos en el próximo video Ok Así que bueno Vamos por acá No puede ser No puede ser Es que el anuncio de YouTube que me anuncia Es que me estorba Me estorba Vamos por acá Ok vamos Vamos por aquí Vamos por acá No puede ser No 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 Bueno es la última La última La última La última Y lo dejamos ahí Para el próximo video que voy a hacer Por acá por acá Por acá No falles No falles por favor No falles por favor No falles por favor Por favor que no falles No falles por favor 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 Nivel completo papá ¿Cuántos saltos? 174 ¿Cuántas fallas? 9 Y tiempo 2 minutos Con 53 segundos Así que bueno Ok Ok guys Pues esto Bueno si la pasamos Anda al próximo video No la pasamos Bueno Esta es la última Si es difícil Hola ruedita Tiene 20% Mi teléfono Así que lo haremos rápido A pasar este nivel Y ya dejamos el video Porque ya Como que Mi teléfono Quiere carga Así que bueno Así que bueno Si la pasamos Si no pues Lo dejamos Hasta el próximo video Vamos con esta rollita Por acá Hasta chicos Hasta Easy peasy No Easy peasy Pues bueno Pues bueno chicos Pues bueno Ya se va a cabo Mi batería Así que bueno Espero que les haya gustado El video No olvides suscribirte A mi canal Dale like Comente Comparte con los amigos Y pues bueno Pues ya tenía un año Que ya no ha grabado Geometry at roll Así que bueno Este episodio Se va a llamar Geometry at roll Número 1 Así que bueno Este Espero que les haya gustado El video No olvides suscribirte A mi canal Y si quieres Comentar algo O algo así Que suba más juegos Como Este Como otros juegos Como que Destiny O O Fortnite O Este Como O Minecraft O Lo que sea Juego de peleas Pues bueno Debajo los comentarios Comentenme Así que bueno O si quieren video de reacción Comentenme Debajo los comentarios Así que bueno Sin más que decir Nos vemos hasta la próxima Chao O ¡Astras! O